Bueno, la Dirección de Salud y Grupos Vulnerables, atendiendo la instrucción permanente de nuestra alcaldesa, la doctora Maki, hemos estado contribuyendo con mi equipo de salud, visitando las diferentes colonias con las que tienen mayor número de casos de COVID, también los de dengue, principalmente con la difusión y promoción de las medidas preventivas de estas dos enfermedades, que son las que están atañando a la población de Reynosa. En este momento, en las estadísticas de dengue que nos menciona, ¿cómo vamos? Mire, en la última reunión que tuvimos con la Secretaría de Salud, que son las que emiten la información oficial, hasta la semana pasada había tres casos confirmados de dengue. Es un poco más que el año pasado, ¿no? Que tardaron un poquito en el presentar. El comportamiento se manifiesta igual. El virus del dengue se encuentra entre nosotros. Pero se está manifestando ahorita, como todos los años, empezamos con poquitos casos durante estos meses, que nos marca la pauta para hacer o continuar nosotros con nuestras actividades de promoción, difusión, invitando a la población para que adopten toda la cultura de las medidas preventivas, de mantener su patio limpio, de descacharizar en su oportunidad.